¡Un fuerte y caro aplauso! ¡Ven a esta palma! ¡Encuentro oficiales de Rivalia! ¡Tribuos valores del servicio! ¡Y cierra la presentación de las delegaciones! ¡Fuera infaltable! ¡Escolta oficial de damas de nuestra inducción! ¡Ao que esta juista peruana! ¡Ao que es luchadora! ¡Está representada aquí en la señorita! ¡De la escolta oficial de damas! ¡Y las perilectas del resto de distritos tan fuertes de gancho! ¡La firmo con un fuerte y caro aplauso! ¡Ven a esas palmas! ¡Ao que es luchadora! ¡La firmo con un enchamos! ¡Cierre! ¡Luchadora! ¡Ahora! ¡Es una noche! ¡O ustedes quemfendim lesser.